¡Dale Julián! A ver de nuevo, las gotas ya están sobre las calles de la ciudad y nosotros ya estamos recorriendo. Bueno, aprovechamos para decirles que el corte en la autopista Córdoba-Rosario-Rosario-Buenos Aires sigue, permanece todavía. Por eso, digamos, hay colectivos que venían obviamente con destino Buenos Aires o Rosario-Córdoba que están atrasados, están demorados. Nosotros recordemos que un arroyo cercano al río Carcarañas ha desbordado lo que ha ocasionado que se corte, que se demore el tránsito en la autopista. Así que para quienes estén esperando gente, parientes que llegaban en esos embarques, justamente en esos colectivos, bueno, están demorados. Una mañana muy bonita para los que les gusta la lluvia, Lagarto, está lloviendo y cada vez más fuerte en la ciudad. Nosotros hasta las 12 del mediodía vamos a contar y a mostrar. Buenos días para todos. Gracias. 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 Gracias.